Música Queridos hermanos y hermanas en el Señor, Felices fiestas de la Epifanía del Señor, Felices fiestas de los Tres Reyes Magos. Hoy la Iglesia nos invita a caminar con los Magos de Oriente hacia el encuentro con Jesús. Puerto Rico desde sus albores, los albores de su primera evangelización hace más de 500 años, desde entonces ha peregrinado junto a los Reyes Magos hacia el encuentro con Jesús. Un encuentro de contemplación, adoración, donación, caridad y alegría. Para Puerto Rico celebrar a los Magos es celebrar el verdadero sentido de la Navidad. Es celebrar el caminar de un pueblo. Es celebrar la raíz más profunda de nuestra identidad como nación caribeña, siguiendo la nueva estrella, su iglesia, en nuestra búsqueda de Dios para adorarlo. Hoy los Reyes Magos nos enseñan que siempre es posible encontrar al niño Dios, que lo que necesitamos es ponernos en camino, reconociendo su estrella, dejarnos guiar por esa estrella y permitiendo que nos ilumine aun cuando las tinieblas nos acechan. Mientras Puerto Rico celebre a los Reyes Magos con tanta devoción y fidelidad, seremos siempre un pueblo en camino, en marcha, en salida, en procesión hacia el encuentro con Dios. Puerto Rico nunca debe permitir que esta fiesta desaparezca de su cultura, de su piedad popular, de sus expresiones artísticas. Si perdemos nuestra devoción a los Tres Reyes Magos, perdemos el motor fuerte que nos impulsa en nuestro caminar hacia Dios. Perdemos nuestra identidad nacional puertorriqueña. Somos de los pocos países del mundo que conservan esta fiesta en su alma y en su patrimonio espiritual. Ahora, si no estamos atentos con la secularización y el materialismo, el consumismo, podemos perder nuestra identidad, lo cual depende de cada boricua. Celebremos una vez más la epifanía del Señor con amor y ternura. Transmitámosla a nuestros niños y niñas. Hagamos de esta fiesta un encuentro verdadero con el Dios vivo para decir con los magos, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Celebremos también las octavitas de los Reyes Magos y que la estrella de nuestra bandera simbolice siempre el encuentro con Jesús. El Señor les bendiga y les proteja siempre. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.